Bueno, Paloma, espero que hayas entrado en la farmacia porque te doy paso automáticamente. Paloma, ¿en qué pasillo estás? ¿En el de las aspirinas o en el de los potitos? Cuéntame. Bueno, Alfredo, me he venido para la farmacia Pilarica. ¿Por qué? Porque aquí están haciendo durante toda esta semana test de vitamina D gratis. Entonces, bueno, todo esto nos lo va a contar mejor Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame cómo surge esta iniciativa. Pues surge entre la inquietud que tenemos aquí en la farmacia por llevar más servicios a la población y la colaboración de ciertos laboratorios que nos quieren ayudar en esta misma labor de servicio a la comunidad. ¿En qué influye el déficit de vitamina D? Hace unos años se creaba que nos más que era un problema por el tema de la osteoporosis de los huesos. Ahora se ha visto que no. La pandemia ha puesto de relieve la importancia que tiene el sistema inmune para los procesos inflamatorios y cada vez se ve que tiene más influencia en otras enfermedades como es enfermedades intestinales como el Crohn. Entonces, cada vez más se ve que el problema no es lo que absorbemos o lo que produce el cuerpo, sino la cantidad de vitamina D que necesitamos para poder vivir. Y si nos damos cuenta de que tenemos déficit de vitamina D, ¿qué tenemos que hacer? Pues depende del nivel que tengamos. Si tenemos un nivel más severo, lo suyo es hablar con el médico, con el médico de cabecera para empezar y hacer una analítica más exhaustiva de lo que nosotros podemos hacer aquí. O simplemente suplementar con las cantidades diarias recomendadas por cualquier organismo como la OMS o el Ministerio de Sanidad, que son cantidades suficientes para cubrir un pequeño déficit que podamos tener cualquier persona. Siempre utilizando las recomendaciones de cualquier profesional de la salud, como farmacéuticos, médicos, enfermeras. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D? Por supuesto, los alimentos más ricos en vitamina D son los de origen animal. Alimentos como el pescado azul, el huevo, por supuesto, carnes rojas, aunque son malas para otra cosa, para esto en concreto es muy bueno. Luego también hay algunos alimentos de origen vegetal, como es el aguacate, el famoso aguacate, que tiene gran cantidad de vitamina D y nos ayuda a complementar lo que podemos absorber a través de la dieta de origen animal. Y respecto al sol, ¿cuánto tenemos que tomar el sol para mantener un poquito esos niveles? Efectivamente, para poder transformar la vitamina D que absorbemos a través de la dieta necesitamos no más de 20 minutos exponiendo la cara y los brazos. Eso sí, todos los días, todos los días, 20 minutitos al sol. Dar un paseíto y suficiente. Más que suficiente, o ni eso, ir al trabajo andando. También, porque aquí en Almería tenemos sol todos los días. Todo lo que quieras. Bueno, pues quiero que me enseñe un poco cómo funcionan los test. Y bueno, Alfredo, como resulta que soy muy pequeñita, los test se están haciendo a partir de 35 años. Entonces, no me voy a hacer yo el test, se lo va a hacer Lolo poniendo su reíto mientras sostiene la cámara. ¿Vale? Cuéntanos, a ver. Vale, como cualquier proceso en el que se utiliza sangre o cualquier fluido biológico, por supuesto siempre aguanto, ¿vale? No fíjate en un sitio donde os vayan a pinchar o vayan a hacer que no se pongan guantas, sinceramente. No os recomiendo, ¿vale? Por supuesto, lo primero los guantas, ¿vale? Muy bien. Y después un pinchacito y ya está. Un pinchacito, muy sencillo, como si fuese una prueba de azúcar, una prueba de clasferol, rápidamente, ¿vale? Una gotita y en cosas que me gusta más. Os voy a enseñar el test muy sencillo porque es como los test de COVID, ¿vale? No tienen más secreto porque son exactamente iguales. Se basan en la misma tecnología, lo único que lo que cambiamos es el reactivo que se utiliza para detectar una cosa u otra. En el caso de COVID, los antígenos, en el caso del test de la vitamina D, la vitamina D que tenemos en sangre. Me voy a poner por aquí para que Lolo pueda poner el dedito. Ahí va. Pues nada, Lolo que se ve para acá, que extienda el dedo. Ahí tenemos el dedo de Lolo. Un pinchacito, lo aguantas, ¿no, Lolo? Dicen que las cosas del directo, ¿no? Ahí va. Desinfectamos, ¿no? Me ha dejado este dedo. Parece una tontería, pero el dedo anular tiene las mismas venas que el dedo índice, pero lo utilizamos menos. Así que si tenemos que pegar un pinchazo va a ser más fácil hacerlo con el dedo anular. Lolo está llorando ahora mismo. Cogemos un poquito de muestra, ¿no? Exactamente. De hecho, el pobre tiene las manos frías, tiene miedo. Le ha tocado, hoy le ha tocado. Normalmente te toca a ti, ¿no? Claro, normalmente soy yo. Y ahora lo ponemos en el té de COVID, como si fuera de COVID, ¿no? Exactamente igual que un té de COVID. ¿Y cuánto hay que esperar? Nada. En diez minutos o incluso menos, ¿vale? Vamos a darle un poquito de... para limpiarle. Perfecto. Que no nos manche la cámara. La diferencia de un té de COVID es que ya viene con el reactivo incorporado. Aquí tenemos que echar un par de gotas en este té y se han sacado. No hay que hacer nada más. Nada más que esperar que, como habéis visto en los mismos té de COVID, que vaya corriendo el gel, que se llama, y listo. ¿Vale? Este es un tipo de té. Hay otros, ¿vale? Hay otros que son de tipo de té rápido que se pueden hacer también en 20 minutos y te dan más información. Lo que pasa es que, bueno, son más caros y nosotros hemos podido acceder a esto en concreto. Pero hay cosas muy interesantes en el mercado que se podían utilizar a nivel de calle para parar rápido de este tipo. Y que, para mí, desde mi punto de vista, son muy interesantes para dar una visión más completa de lo que necesita cada persona. ¿Soy la única farmacia que estáis haciendo esto, no? Sí, ahora mismo sí. Somos la única farmacia. De hecho, he hablado con una sociedad de farmacéuticos, una sociedad científica de farmacéuticos, y les pareció muy interesante el experimento. Y me dijo el encargado de esta sección que era un estudio muy interesante, que no se había hecho prácticamente nada a nivel de España en a nivel farmacia, y que si estábamos interesados, el año que viene ellos podrían ayudarnos mucho más para conseguir financiación, para conseguir más puntos, en fin, para hacer un estudio más grande. Por eso hemos decidido hacerlo nosotros, poner el primer pie, dar el primer paso, y a ver qué resultado ofrece, porque si da un resultado interesante, que pueda ser una cosa, que pueda dar unos resultados, que ofrezca luz, sobre todo luz de cómo está el Estado General de la población, yo creo que habrá más gente que se vuelque en este estudio. Y sería lo suyo que más farmacias, porque somos más de 22.000 farmacias en toda España, que pudiésemos hacer este tipo de ensayos. Y bueno, dinos, ¿cómo la gente puede venir a hacerse estos test? Nada, si tienen 10 minutos, se vienen para acá, para la farmacia, y se lo hacen sin cita previa. Esa es la ventaja que tenemos. Somos el único establecimiento sanitario del país que viene sin cita previa y te atendemos en 5 minutos. Con lo cual, mientras haya test disponibles, que son poquitos los que hemos podido conseguir, pero mientras tengan test disponibles, pueden venir a hacérselo 5 o 10 minutos. De hecho, yo creo que ya el test estará incluso... Efectivamente, ya lo tenemos. Ahí lo tienes. Eso sería un negativo, es decir, no tienes déficit de vitamina D. Ahora te cogeremos la estadística para que cuadres. Además, tenemos pocos chicos, así que nos viene bien. Genial, Lolo, enhorabuena, estás muy bien, muy sano. Pues nada, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por la labor informativa, la labor divulgativa que hacéis, que es súper importante, porque si no enseñamos lo que hacemos, no sirve de nada. No sirve de nada. Muchas gracias. Alfredo, me voy a lo siguiente corriendo, ahora te cuento más, pero cuando quieras, 10 minutitos y te hacen la prueba, ya sabes. Pues me parece muy interesante, di que sí. Oye, gracias, gracias por habernos tenido este tema. Por cierto, Paloma, muy bien con lo de la mascarilla. Hay que entrar en los docinos sanitarios y en las farmacias con mascarilla, que no se nos olvide.